Hola que tal, soy Oscar y hoy te voy a hablar de una pequeña placa que te va a gustar mucho y además te la voy a explicar usando muchos LEDs Bueno, pues la placa que te quiero enseñar es esta, se llama Wemos D1 y está basada en un SP8266, luego de estos cables te explico como va el tema Pues resulta que es una placa bastante cojonuda porque es muy pequeñita la puedes usar con Arduino por supuesto, es razonablemente potente y bueno, pues tienes también pines para conectar lo que tú quieras aquí yo tengo conectado estos cables que ahora te enseño por qué y por supuesto, pues nada, el puerto USB la conectas y la puedes programar con Arduino o hacer muchos tipos de proyectos con esto es una placa que está bastante bien porque además se suele usar mucho con SP Home por ejemplo, para temas de automatización, con Home Assistant y también para controlar LEDs y eso te lo voy a enseñar ahora en concreto te voy a enseñar esta traca de LEDs que son los típicos 2812 que solamente tienen tres pines, alimentación y datos básicamente y se pueden conectar directamente con esta plaquita, simplemente con los tres cables yo he soldado aquí tres cablecitos, básicamente pues alimentación y datos para lo que es la tira de LEDs y abajo aquí pues tiene un conector que lo voy a meter directamente aquí al conector de los LEDs y ahora mismo te voy a enseñar cómo puedes conectar esto a una tira de LEDs sin ni siquiera tocar una sola línea de código lo primero que tienes que hacer es conectarla por USB y luego simplemente cargar un firmware específico de WLED en esta plaquita bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a esta página web y verás este entorno que es un sistema que se llama WLED que sirve para usar con este tipo de placa y puede controlar todo tipo de luces LED y ya verás que es bastante sencillo simplemente pues seleccionas aquí la última versión bueno, aquí hay unas versiones beta pero realmente conviene poner los que ponen release que son las versiones estables y simplemente clicar en install ahora simplemente cuando sale el diálogo en pantalla pues seleccionas el portocom donde está conectada la placa y le damos aquí a conectar esto está muy guay porque directamente desde la página web lo que va a hacer es instalar el programa WLED en la plaquita simplemente desde el navegador, no tienes que instalar nada ni hacer nada concreto simplemente una placa virgen cualquiera, no tienes que hacerle absolutamente nada simplemente conectar la serie, esperar que esto acabe de cargar todo el programa y justo después nos va a preguntar una pequeña configuración después de unos pocos segundos nos va a poner que todo ha ido correctamente y podemos pinchar en next y aquí lo que va a hacer es configurar la red wifi lo que va a hacer simplemente es detectar las redes wifi que tienes disponibles la seleccionamos, ponemos la contraseña aquí y luego simplemente quedaría configurado ahí lo tienes, entonces vamos a connect y lo que va a hacer es que la placa se va a conectar a tu red wifi la que le indica hasta aquí y quedaría configurada pero antes tienes que hacer una cosa muy importante pero es que una vez finalizado ya te pone las opciones y te pone que puedes visitar la página web que crea el dispositivo para configurarlo o incluso añadirlo a Home Assistant de momento vamos a ir a Visit Device y nos va a abrir la página de configuración que genera la propia placa esto que estás viendo es una página web que genera la propia placa y desde aquí vas a poder configurar toda la tira de leds la que sea que tengas conectada aquí lo que tengo que tener es la plaquita conectada al conector de estos leds y voy a configurarlo directamente desde la página web que genera la pequeña placa así que una vez dentro me voy aquí a Config y desde aquí veremos unos cuantos menús de configuración bastante de ellos y el que nos interesa es Led Preference en la parte de configuración las dos cosas importantes que tenemos que dedicarle es el tipo de leds que tenemos aquí seleccionado y en qué pin está conectado el pin de datos en mi caso es el pin 4 entonces le damos a Save aquí arriba pum, guarda la configuración y ya podemos ver que tenemos un montón de leds funcionando pero espera porque hay más pues lo guapo del asunto como por supuesto lo puedes controlar desde el PC porque está conectado a nuestra red local también lo puedes conectar desde tu móvil entonces desde aquí podemos ver que tenemos varios presets incluso configurados por ejemplo efectos diferentes y llegamos a diferentes efectos pues podemos seleccionar lo que queramos mira que guay mira como mola, cuidado con los leds otro luego ya es cuestión de elegir el que nos guste o el que no y todo esto sin tocar una sola línea de código y puedes controlar así un montón de leds y que quede súper guapo bueno, espero que te haya gustado esta placa te recuerdo que se llama Wemos Mini D1 está muy bien se pueden controlar muchos leds es bastante divertido y muy fácil de poner a funcionar así que nada aquí lo tienes ya no hay excusa para usar un montón de leds en tus proyectos vamos un montón de leds a ver y o Gracias.